Música Johan Guillermo Urquizo Vera desapareció acá en el Cusco Música Lo esperamos en casa Música Desapareció el 18 de abril de 2017, hasta hoy, su paradero es todo un misterio Música 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 Estamos con la familia de Johan Guillermo Urquizo Vera Él desapareció el 18 de abril de 2017 Música Hasta el momento no hay absolutamente nada, tú eres la mamá Música 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 La policía presume que ha sido un suicidio Yo no encuentro indicios de que haya sido un suicidio, por lo cual la investigación creo que está mal orientada Música Música También coincidentemente cumpleaños con mis hermanas, hemos estado en las reuniones, ha estado feliz conversando con nosotros, ha comido un montón, y como para decir que algunos dicen que estaba triste y deprimido, una semana anterior ha salido con sus hermanos a pasear, para el siguiente sábado y domingo habían programado otra salida, entonces es algo muy extraño. Música 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 Todos creo que dormimos pensando en qué ha pasado, dónde está, qué es lo que podemos hacer para hallarlo. ¿Qué quisieras decirle a tu sobrilla? Que es muy querido, que es muy amable, que lo esperamos en casa. ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. ¿Qué negras nubes te hacen sufrir? Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal. No llores... ... ... ... ... ...